Amigas y amigos, hoy vengo con un pequeño haul de compritas en Primark. Si queréis ver lo que me he comprado, vamos a ello. La bolsita es pequeñita, pero hay un poquito de poco. Vale, os enseño. Lo primero, unas bragas. Por 3,50, 4 bragas. Pues, oye, no van a durar mucho porque esto no dura casi nada. Pero ya te sacan de un pequeño apuro. Esta talla es la 2XL. Y bueno, bueno, bueno. No es mi talla porque normalmente es la L o una XL. Pero me gustan que estas así me van a llegar, si me la compro más grande, me va a llegar mucho más arriba. Y sí, como las abuelas, oye. ¿No habéis visto aquellas que parecían aquellas bragas que llevaban nuestras abuelas, que parecían como banderas de barco? Pues es que me gustan. Y pensé, pues así, ¿cómo era para ir como una abuela? Y por 3,50. Oye, las quería todas igual, ¿eh? En negro la misma talla, súper grandes, la misma. Porque hay súper grandes también de estas de tangas y todo. Pero a mí me gustan así, tipo bandera de barco. Me encantan y voy muy cómoda. Así que también por 3,50. Esas también costaron 3,50. Oye, ¿quién no tiene la bandera pirata? Estas. Estas me las tuve que coger un poquito más pequeñas. Una XL. Pero no pasa nada porque me van igual. Pero, ya os digo que me va hasta la L. Pero, yo quería grandes. Estuve buscándolas, buscándolas y no habían. Le pregunté al chico. Y el chico me dijo, pero si yo creo que le puede ir más pequeñas y todo. Digo, no, pero yo quería estas en grande. Ojo, es que a veces tienes que especificar todo. Que las quiero grandes. Pues no, ay, señora. Oye, pues cojo estas. 3,50. En beige. Son los colores que... También muy de abuela. Esta es la abuela más sexy. Y la otra es la abuela más buena. 4 bragas. Tengo 12 bragas. Luego me enamoré. No pude resistirme. A estos calcetines del Mickey Mouse. Navideño. No me digas que no son un amor. 3,50. Viene. El Mickey Mouse. Navideño. Esta es la mini. Navideña. Muchas caras. Color rojo que es muy navideña. Y color verde también muy navideño. Y aquí, por Dios. La mini en gris. Muy navideña. Me volvió loca. Y me he escogido. Me encantan los calcetines del primario. Y a mí sí que los calcetines me dan mucho resultado. Esto. Ya os diré. ¿Por qué me lo compré? Me encantaron. No los necesito. Y fue una tontería como una casa. Pero es que, de verdad, es que tengo que poner esta vocecita. Porque es que tiene mucho brillo. Y por 3 euros. Te salen a 50 centimos el par. Vale, que estos son muy pequeñitos. Pero también te apañan. Un día que no quieras ir muy de esto, pues te apañan. Y me encantaron. Me encantaron. Y me los coge. No los pude dejar. Esto. Mira, esto me salva la vida. Mira, este limpiador del Primark me encanta. Es el Spacial Cleansing and Massage Brush. Un euro cincuenta y esto a mí me va. Me va, me va, me va, me va. Me va la vida. Me va, me va. Y me va, me va. Perdonadme. Intentaré no ponerlo el fin de semana al vídeo. Porque si no os va a llover. Bueno. Lo siento. Que me encanta. Me ha salido. Es que yo soy mucho de cantar, ¿eh? No lo he dicho nunca, pero soy muy cantona. Soy mucho de canter. Me encanta el cantar. Oye, estos no me digáis por tres cincuenta. No los podía dejar ahí. Por favor, fijaos que me hacen quedar mal. ¿Qué calcet tienes? Mirad, mirad. Son de corazoncitos. Y la punta y el talón en rosa. Como las de las tontas. Dejadme, dejadme. Chucheo. Estos también son, estos son corazones. Pues no sé. Esto es algo. Y la punta así como, con muchos colorcitos. Oh, ¿esto qué es? Corazones también en plateado. Qué bonitos, qué bonitos. Y corazones en rosa azul y la puntera y el talón azul. Y estos son, estos son dorado y azul así, purpurinoso. Y con purpurina azul en talón y puntera. Vamos. Que son, es que son preciosos. Es que no me digáis que no. Y por tres con cincuenta, cinco pares. No os podía dejar ya. Me lo tenía que llevar. Ya. Los mentos. Este paquete no sé cuánto me costó. No tengo aquí el ticket. Pero, me gusta comprar los mentos en estos paquetes de tres. Ya nos hemos comido uno. Quedan dos. Y bueno, no me acuerdo cuánto vale ese un euro cincuenta o más. No lo sé. No recuerdo, pero está muy bien de precio. Y luego, la joya de la corona. Que cuando lo veis lo único que quería comprarme es este lip kit. Cuesta cuatro euros. Dicen que son una pasada. Yo no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé probado. Por eso me lo compré. Para verlo. El color. ¿Qué color es? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? No sé qué color es. Oye. ¿Será este? ¿Será este que pone aquí? No lo sé. Yo creo que es como un rosa así. No sé qué voy a deciros. Un poco como tostado. Como, no sé, ¿no? Pero más clarito. Es que no sé. Pero quería probarlos porque tienen, vamos, que muchos youtubers que yo sigo, dicen que son una pasada. Y oye, pues mira, por cuatro, te compras un, mira, te compras el exfoliante del Mercadona y te vale cuatro cincuenta. Este, este, aquí cuatro euros y te, y te ahorras. Voy a probar este, sí que lo voy a probar. Fijaos que monería. No sé si lo ve. ¿No? ¿Ves? Ajá, ajá. Es muy cremosín. Ya ven. Ay madre, cómo se sube este. Ay madre, que me lo han dado. Como si he de tener que. Oye. No sé. Si tengo que cortar, hay que cortarlo. Que hacerle punta me voy a, me voy a cabrear en todo. Estoy harta de los lápices. Que hay que sacarles punta y son de plástico. ¿A quién se le ocurre? Ponedos a pensar. ¿A quién se le ocurre hacer jumbos y porquerías de plástico para, para sacar punta? Por favor, pues que le hacemos maquillaje. Utilízate el cerebro, hijos. Si no queréis hacer los retráctiles y fácil, jolín, pues hacerlos de, 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 de toda la vida. De, de madera. Oye, no nos compliquéis la vida. El otro día me cargué yo uno del Mercadona. Y a ver yo qué hago ahora con ese chumbo. ¿Qué hago? Pues no sé qué decir. Y encima me enfadé. Conmigo misma, lógicamente. Con lo demás. El packaging es muy bonito porque es como transparente. Un transparente mate. Perfecto. Me gusta muy, 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 muchísimo. No voy a abrirlo porque si me meto ahora que tengo que ir a dormir porque es tardísimo. Estoy grabando muy tarde. Me pongo aquí a la aplastada. Va a ser esto el, el no me vas. Y esto ya lo habéis visto. Y el tono lo habéis aquí. Me enfado porque no sé si se puede o no se puede esto darle. No gira, no gira. Me estoy enfadando conmigo misma y el mundo. Y no nos compliquéis la vida. Una, que ya es bastante complicada, hacer lápices que se pueda sacar punta o hacer los retráctiles. Hacer las cosas bien, que no cuesta nada. Y os lo agradeceremos. ¿Verdad? Si hacéis un abre fácil, que sea fácil de abrir, que no tenga que ir a buscar un cútex para abrirlo, porque entonces no es un abre fácil, aunque lleve puntitos ahí para abrir, si no abre. No es fácil. No me compliques la vida. Pónmela fácil. A ver, no me hagáis caso. Me ha dado por decir esas tonterías que queréis que os digan. Así también se hace más ameno. Y bueno, ya os he enseñado mis compritas de Primark. Me habéis visto... Ay, bicho. Eso es lo que soy yo, un buen bicho. Me habéis visto en muchos vídeos con las mismas pintas, sin pintar a la cara lavada, porque es muy tarde. Me he lavado el pelo, antes de grabar. Esto se va fácilmente, ¿eh? Haces así. Se va, ¿eh? El otro no, porque debe ser fijo, pero eso sí. Me he lavado el pelo, me he lavado la cara. Me he puesto el día de dormir una cremita. Luego me voy a poner la máquina... Esta no la ves. Bueno, ya no voy a levantarme, porque es que ya estoy muerta. Ya os lo enseñaré. Este Tony Moly, la Mickey Mask, esa máscara que se pone por la noche, que es el Osito Panda. Me voy a poner esa máscara para dormir. Y bueno, os he grabado estos... He grabado cuatro, cuatro... Cuatro vídeos, sin pintar, a cala lavada, con el pelo recién lavado también. Secado con el secador, porque si no cojo más constipado ya estoy bastante. Hablo como un pito. ¿Y qué queréis que os diga? Pues... Nada más. Que... Gracias por verme. ¡Chao!